Bueno, el caso Loritas. No es el único caso de esta especie de supuesta estafa contra gente que va, quiere comprar un departamento, se acerca a la empresa, le dicen sí, cómo no, aquí puede comprar un departamento, hay estas modalidades, tal, tal. En el caso Loritas, hay unos avisos de la empresa Loritas, en uno de ellos dice lo siguiente, si usted nos deja 100 dólares de garantía de que va a comprar el departamento y usted paga en un mes el total del departamento, le obsequiamos un vehículo. Está ahí, ustedes los pueden buscar y está ahí. Ese tipo de ofertas que realmente uno piensa, y dice, bueno, digamos, supongamos que el vehículo nuevo cuesta 12 mil dólares, supongamos, y supongamos que en un departamento se ofertan en ese entonces, se ofertaban departamentos de un monoambiente en 18 mil dólares. A esa persona que pone los 18 mil dólares, le van a dar un vehículo que cueste 12 mil, 10 mil, 8 mil dólares. Son interrogantes que quedan de cómo actuó esta empresa para atraer clientes. No sabemos si en algún caso habrán entregado el vehículo a quien puso toda la plata, pero lo que sí sabemos es que en el caso Loritas hubo gente que depositó hasta 200 mil dólares por ofertas que se hacían, en este caso como preventa, ¿no? 200 mil dólares, otro testimonio dice 125 mil dólares, 50 mil, 40 mil, en fin, es un caso muy complicado. Estamos en contacto con el concejal Jorge Dulón, es concejal del municipio Paseño, y ahora se abrió una polémica por un audio. Circula un audio que dura 10 o 12 minutos, que se grabó presuntamente el 4 de mayo del año 2021, hacía un tiempo atrás, un día después de que el alcalde se posesionó en su cargo. Estamos en contacto con el concejal Dulón para que nos hable si este audio es real, este audio no existe, ha sido manipulado, manipulado con inteligencia artificial, que ahora se puede. Muy buenas tardes, concejal Dulón. Gracias por atender este llamado de Herbol. Buenas tardes, José Luis, un gusto, como siempre, saludarlo, y mediante su persona, a toda la gente de la red Herbol, que nos escucha. Bueno, primero, responderle de manera directa y transparente. El secretario de Culturas, hoy secretario de Culturas, entonces responsable de comunicación de la campaña, donde Miranda ha dado una conferencia de prensa hace algunos minutos, es donde ha aclarado y establecido también de manera transparente que el audio es real. Pero ahí también entiendo yo que él, junto al asesor principal del alcalde, han explicado que, primero, cosas que se han dicho en las redes y que no son tan ciertas, él, en ese momento histórico, no era funcionario público. Simplemente era el responsable de comunicación de la campaña y, como tal, tuvo el encargo de poder averiguar, poder investigar algo que realmente era extraño. Y era justamente la manipulación de la información a partir de las redes del Gobierno Municipal de La Paz, que es una institución pública, para dar una señal clara desde la institucionalidad del Gobierno Municipal, reitero, de que habían sido observados ciertos edificios, en este caso, en las Loritas. Entonces, lo que explicó, en este caso, el secretario, hoy secretario, entonces, el proceso de comunicación es eso, que fue averiguar qué es lo que había sucedido. ¿Por qué? Porque, en realidad, este comunicado se había dado y se dio, en realidad, a altas horas de la noche. Es decir, donde normalmente no funciona la administración pública. Creo que eran las 11 de la noche. O sea, eran minutos, justo minutos antes, en donde normalmente, formalmente, iba a cambiar la gestión municipal. Era el último momento de la gestión de Luis Revilla. Entonces, eso pareció extraño, pareció raro, porque, insisto, pareció que el sistema estaba siendo manipulado, y, por lo tanto, se dio esa instrucción desde el alcalde para averiguar qué es lo que había sucedido. Segunda cosa, en la conferencia de prensa, con el Miranda y el asesor principal, dicen que en ningún momento ellos dieron la instrucción de poder bajar el comunicado. Entonces, que también se ha dicho en las redes sociales y en la grabación, creo que también se ha interpretado eso. Él en ningún momento ha dicho que se baje. Eso simplemente ha recalcado de manera permanente que era cuando menos cuestionable que se dé ese comunicado a esas horas. Tercero, el señor Rodney Miranda también cuestiona en esa grabación el hecho de que no había ningún respaldo, ni técnico, ni jurídico, ni mucho menos, en el sentido de que establecer que se pueda, a esa hora de la noche, una hora antes del término de la gestión de Revilla, hacer ese comunicado. Entonces, son varias cosas que yo estimo que se debían aclarar, transparentar a la opinión pública, porque justamente se ha hecho escarnio de esto, José Luis. Se ha dicho que había un conflicto de intereses entre el propio ahora secretario y la empresa, etcétera, etcétera, cosa que si uno escucha el audio en su totalidad, pues se va a dar cuenta de todo lo que estoy diciendo. Bien, ahora este comunicado, es el de la polémica, tiene fecha de abril del 2021, es decir, antes de la posesión del alcalde Iván Arias, ¿no? En realidad, querido José Luis, esta grabación, en realidad, efectivamente, se ha dado antes de la posesión, en la transición de la gestión municipal, y como que eso justifica lo que ha dicho Rony Miranda, es decir, estábamos en etapa de transición, todas las futuras autoridades, y eso implicaba que debamos, digamos, conocer un poco cómo se estaban manejando las cosas a nivel de la gestión saliente. Quiero recordarles, José Luis, además, también de manera directa y transparente, que nosotros, como futuras autoridades, en ese entonces, iniciamos un proceso de transición transparente, cosa que generalmente muchos no hacen. Nosotros ganamos las elecciones, y un día después, ya hemos comenzado a reunirnos con las autoridades salientes, secretarios, secretarios, directores, concejales, para que nos pasen toda la información, un tiempo prudente, y de esta manera nosotros no perder el tiempo en conocer desde cero todo lo que se estaba haciendo, se ha hecho, etcétera, y más bien rápidamente tomar las riendas, perdón, de la gestión. Y eso también correspondía al hecho de poder cuestionar cómo futuras autoridades, reitero, Rodemiranda era responsable de comunicación, por qué un comunicado había salido en la página institucional del Consejo Municipal, perdón, del Gobierno Municipal, a las 11 de la noche, una hora antes, con ese tipo de comunicado, ¿no? Entonces, solamente fue eso, en el marco también de la posibilidad de desarrollar una transición transparente de la gestión saliente hacia la gestión entrante, que además fue reconocido por la gestión saliente. Es decir, a ellos les pareció muy bien que nosotros tengamos reuniones sistemáticas con los salientes, porque ellos también estaban en la línea de poder dejar todo el trabajo institucional que se había desarrollado en los 10 años de gestión de Luis Revilla y los 10 años de Juan de Granado, para que se le pueda dar una continuidad, reitero, de transición transparente. Ahora, en esto, Jorge, no sé si usted tiene el dato, pero el señor Lora aportó a la campaña del alcalde Iván Arias. Mire, yo conozco al señor Lora justamente en la campaña. No es un amigo, no es una persona cercana, pero sí lo he conocido en la campaña. Así como él, han habido muchísimos que han pasado por la campaña justamente para apoyar la gestión, porque creían en el proyecto político que hace ahora e hizo la gestión de Iván Arias. Entonces, yo entiendo que, así como el señor Lora, muchos otros ciudadanos y ciudadanas han apoyado en la campaña, yendo a los meetings, asistiendo a las marchas, de muchas maneras, así como cualquiera de nosotros puede apoyar. Hasta ahí yo le puedo dar la información del señor, porque como le digo, no voy a, de ninguna manera, mentir, yo lo he conocido en la campaña, y después, y ya no lo he vuelto a ver, es decir, pasó la campaña, y ya cada quien se dedicó a desarrollar sus labores como autoridades, directores, secretarios, consejales, alcaldes, etcétera, etcétera, y comenzamos a desarrollar normalmente la gestión. Este es el antecedente que yo tengo en relación a este señor. Bien, hay otra cosa, este caso de las loritas afecta a muchísima gente, que de una manera u otra ha confiado en esa empresa, pero hay esa especie de ligazón, desde el principio hubieron temas polémicos como esto del comunicado, como esto del aporte, qué hizo o no, cuánto hizo o cuánto quiso poner pero no puso, en fin, es muy complicado. Bueno, ¿habrá cometido algún error el gobierno municipal al no hablar más claramente sobre la situación de esta empresa? Visto un video, y están circulando cantidades industriales de videos, donde se enfoca un edificio que se está derruyendo porque no tiene el permiso, y después se da la vuelta a la cámara y enfoca una construcción de las loritas, que no tiene permiso. Y claro, el que está filmando dice, esto es muy injusto, esto de las loritas no tiene ninguna sanción para derruirlo, en cambio aquí se están quedando en la calle muchas familias. ¿No habrá habido algún problema de comunicación de la alcaldía para hablar claramente sobre esto de las loritas? Tiene razón, José Luis, en el tema de comunicación. Quizás ha habido un problema de comunicación desde el Ejecutivo Municipal, desde la Dirección de Comunicación, quizás. Pero yo creo que el problema es más de fondo, José Luis. Por una parte, hacer caso a, como usted ha dicho, todos los memes, las fotos, los audios que salen. O sea, ahí el morbo de la gente juega un papel muy importante. ¿Por qué? Porque uno ve una foto y a tiro, ¿no? Se hace un concepto de lo que se piensa subjetivamente, por una parte. Entonces, primero, lo que hay que decirle a la gente, el responsable, es que vea fuentes, analice información, como usted bien ha dicho al inicio de la entrevista, vea si hay inteligencia artificial de por medio, etcétera, etcétera. Por una parte. Por otra parte, José Luis, mejor que yo sabe esto, hay que también ver el tema de corresponsabilidad. Y yo sé que hay víctimas, que la gente se siente engañada, ¿no? Que la gente, por desconocimiento, ha cometido el error de comprar departamentos que están en lugares fuera de normas y demás. Pero a ver, ¿usted qué haría, José Luis? Y la gente que nos está escuchando, ¿qué haría? Cuando uno compra con sus ahorritos un departamento, una casita y demás, lo primero que tienen que hacer es averiguar si ese lugar es legal, si ese lugar tiene permisos de construcción, catastro, derechos reales, etcétera. Es lo primero que hay que hacer, pues, José Luis, ¿no? No nos tenemos que dejar embaucar con, como usted bien decía, me van a regalar un auto, entonces, ¿no? Ya daré 100 dólares y después pago todo. Pero, no, no, según José Luis, cuando, como dice el dicho, cuando la limosna es muy generosa, hasta el santo duda. Y es verdad. ¿Por qué? Porque estos departamentos específicamente valían desde 20 mil dólares hasta 60 mil. Cosa que, si uno revisa el precio del mercado, pues, está muy lejos de los precios del mercado, de departamentos individuales o de departamentos familiares. Muy, muy lejos. Y, pues, eso también. Tercero, decían, ya, pagas un porcentaje y ya te puedes ir a vivir. Y después pagas lo demás. Entonces, eso también te da a dudar. Pero, además, algo muy básico. José Luis, si uno va a comprar con sus únicos ahorros el departamento, va, pues, a la alcaldía. Y dice, este edificio tiene permiso, alcaldía de La Paz. Y si la alcaldía de La Paz, dice, no, no tiene permiso de ninguna manera, entonces no compra. ¿Y qué es lo que ha sucedido, querido José Luis? Lo que ha sucedido es que había 17 edificios. De esos 17, la alcaldía simplemente ha dado permiso a dos, que después la misma empresa ha incumplido, porque la alcaldía les dio dos permisos para un número específico de pisos. ¿Qué hizo la empresa? Nuevamente, creyó la norma, hizo más pisos. Entonces, ahí la alcaldía dijo, no, paren la construcción, hagamos un proceso de fiscalización. Entonces, si el ciudadano averigua todo eso, porque yo creo que tampoco es difícil averiguar, incluso la alcaldía saca una lista de edificios que no están en norma, entonces no compra, pues no advierte a todos los usados, a Luis. Y esto es lo que ha sucedido, lamentablemente. Entonces, muchas veces en el análisis solamente se dice la empresa, que efectivamente la empresa ha actuado presuntamente muy mal, ha engañado a la gente, pero también la gente ha actuado con desinformación, ha caído en la trampa, lamentablemente, por no darse el tiempo de averiguar. Y en el medio, no estoy justificando absolutamente nada, pero en el medio, meten a los concejales. Imagínense, José Luis, ha salido un comunicado de la empresa Floritas, y después lo han bajado, el comunicado, que es este, ¿no? Que ha salido en las redes sociales, en donde la empresa dice que es una responsabilidad del consejo municipal, que no se han aprobado los edificios, fuera de norma. Imagínense esa aberración. ¿Cómo puede decir una empresa esto? Y seguramente después se han dado cuenta de esta metida de paca monumental, y han bajado el comunicado, porque ya ha sido conocido durante todo el fin de semana, y es por esto que nosotros también hemos sacado una posición institucional como concejalía, para decir que esta empresa, nuevamente, está cometiendo otro error garrafal, al decir que es responsabilidad del consejo municipal, que no se aprueben las construcciones, fuera de norma, por Dios. Pero además, José Luis, algo que también hemos analizado en tu programa, y que lo quiero reiterar, es el tema del problema de límites. O sea, las empresas constructoras, no solamente las loritas, sino otras empresas, no consiguen permiso en la ciudad de La Paz, en el gobierno municipal de La Paz, y se van a otros gobiernos municipales, y eso es lo que sucede en algunos casos, por ejemplo, de Ipavidos y demás, donde sacan permisos de paca, o de Mecapa, o de lugares. Entonces, como el gobierno municipal hace la evaluación, y les dice, no, ¿saben qué, señores? Ustedes no pueden construir aquí, así que no les vamos a dar el permiso, y los empresarios quieren lucrar, y quieren construir a cómodo de lugar, entonces van y le meten nomás a Paz y en Mecapa. Eso también, José Luis, es corresponsabilidad. Entonces, aquí hay una responsabilidad, sobre todo, de las empresas, y en este caso, de una entidad del Estado, que no es el gobierno municipal, que es la gobernación, y también yo lo he venido diciendo desde 2021, la gobernación tiene que ponerse los pantalones, y tiene que reunirnos a todos los gobiernos municipales, para solucionar el tema de límites, porque si no vamos a solucionar el tema de límites, esto es aprovechado, por empresas, por actividades económicas, para hacer lo que les da la gana, José Luis, se vuelve tierra de nadie, y después, quien para los platos rojos, lamentablemente, del gobierno municipal, los concejales, que finalmente son actores involucrados, pero que no tienen toda la responsabilidad, todo lo que les da. Muy bien, concejal, le agradezco mucho por estos minutos, ya no tengo más tiempo, ha sido usted muy amable. Gracias, José Luis, como siempre, un gusto haber estado en esta entrevista, le mando un abrazo, y otra vez suyo, un saludo cordial a toda la audiencia.